En lo personal estoy muy contento y muy agradecido con nuestra afición, no solo con la de acá de El Salvador, sino con la que nos representa también en el exterior, porque hemos podido sentir que poco a poco nos hemos ido ganando ese cariño, ese respeto y sobre todo el apoyo que es necesario para una selección. Y ha sido a base de resultados, a base de esfuerzo, a base de sacrificio. Ustedes saben que no ha sido fácil para nosotros como selección el poder crecer, el poder avanzar desde que empezamos este proceso, pues hemos ido cuesta arriba. El temperamento y la personalidad que tienen estos muchachos nos permiten sacar adelante compromisos como el de hoy. Hoy se jugaba muchas cosas, ojalá que este resultado nos alcance para poder estar en Copa Oro. Si no es así, de cualquier manera quedo muy satisfecho con lo que han venido haciendo, es decir, tener el 75% de los puntos, parece increíble que no pudiera uno clasificar, pero así son las reglas. Pero lo más importante es el funcionamiento que tiene el equipo. Hay un funcionamiento claro, hay una idea clara de a qué jugamos, y lo han entendido bien, y por eso es que los muchachos se prodigan en la cancha y hacen cosas bastante agradables con la pelota. Y bueno, yo siempre dije que, y lo digo siempre que voy a México, algo que tiene el futbolista Salvador es el temperamento, mucho temperamento. No se achica ante nada, no le teme a nada, y la prueba está en lo que vimos hoy. Entonces, muy contento. No, jugamos como El Salvador. Si te fijas, tuvimos la pelota, fuimos superiores a Jamaica. Yo creo que Jamaica no tiró a la meta, creo yo. Y si tiró, es uno o dos goles, y la verdad que, que nada, creo que estamos jugando bien, estamos haciendo lo que, mucho tiempo se pidió de tener la pelota, de jugar abajo, y nada, hay que arropar al grupo, ¿no? Arropar a la selección, todos los medios arropen a la selección, la afición arropa a la selección, que la verdad que nosotros queremos dar ese salto, y primero Dios se pueda dar. Sí, por ahí, con Darwin habíamos hablado de que me bloqueé la marca, y cuando vi que el portero no la agarró, me tiré ahí con todo. ¿Y el gol de la afición? No, la verdad que 10, un 10. Hoy se comportaron muy bien, nos apoyaron con todo, y creo que eso es fundamental, yo lo he dicho siempre, si venimos a jugar al Cucatlan, que sea en casa, que apoyen a la selección, que apoyen al grupo que está, y que es la selección de todos. No es la selección de un jugador, no es la selección de un equipo, la selección está por encima de los dos equipos de la liga, está por encima de todo, es nuestro país, nosotros queremos representarlo de la mejor manera posible. Al final creo que el sacrificio de todos, el compromiso de todos se hizo anotar en el campo, y nos vamos contentos porque se logró la victoria que tanto queríamos. Sí, creo que lo principal era pensar en lo de nosotros primero, creo que ya cumplimos, ahora solo falta esperar, pero confiamos que todo se va a dar para bien, creo que ha venido trabajando bien la selección, y nos merecemos de estar en Copa Oro. Bueno, creo que desde un principio sentí como esa buena vibra de la gente que se iba a hacer presente, creo que fue increíble la forma como nos han apoyado, creo que eso no tiene precio, siempre lo he dicho, para nosotros es muy importante, lo valoramos mucho, porque es una motivación que no tiene comparación, es algo que te llena de mucho orgullo ver a toda esa gente, el cariño que le tienen a estos colores, y por eso creo que te obliga a dar más del 100% dentro del campo. Sí, sin duda, esperábamos ganar con un marcador así, todos mis compañeros estaban motivados, y creo que esta noche lo han demostrado. Sí, ahí me la jugué, me tiré, lastimosamente no la pude alcanzar yo, pero sí le incomodó quizás para que él no viera el balón, y fue que quizás de repente, igual si le hubiera pegado suave, ya iba yo otra vez para ver si lo hacía yo también.